Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda. Muy amable, muchas gracias. Y entonces, pues ya se retiró, entonces yo agarré y me metí a uno de los baños de la residencia, pues como no teníamos caseta ni nada, teníamos acceso a la residencia. Y qué crees, que me metí al baño, dejé mi pistola en la caja del baño, y entonces Juan Ramón todavía ni siquiera me sentaba en la taza cuando oí unos pasos, pero mire Juan Ramón, claritos los pasos, como venían caminando y arrastraban un pie. Sí. Pero horribleísimo, que por Dios que casi salgo corriendo de la residencia, mejor me fui al jardín, mejor me fui al jardín, pues a fumarme un cigarro, porque no, ahora sí que yo por el tiempo que llevo a la policía, pues he visto muchas cosas horribles, pero nunca he sido de los que se asustan. Pero esa vez sí me entró un escalofrío, hasta sentí que me iba a desmayar, ¿eh? Dije yo, ay, en la torre, y yo salí, tomé un poco de aire, y dije, bueno, de esta manera tengo que revisar a ver qué hay adentro, ¿verdad? Y ya dejé, me calmé un poquito, pues como estaba sola la residencia, dejé a que se calmar un poquito todo, y ya, con más tranquilidad tomé las cosas. Entonces, pues no, no, me metí, chequé rincón por rincón la residencia, no había nada. Pero mire, Juan Ramón, lo único que dividía era la puerta del baño, porque los pasos escucharon que allí iban pasando. Entonces, pues sí, 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 me quedé un poco medio mal, dije, ay, en la torre, ¿qué fue esto? Pero mire, yo creo, los pocos pelos que tengo quedaron bien parados, ¿eh? Si es que nosotros tenemos el pelo corto. Ajá. Los nombres se mezclaró todo el cuerpo y todo. Entonces, ya investigando, bueno, no, le platiqué a un, este, a un jardinero que trabaja aquí a un lado de la residencia. Sí. Y me dijo que allí se había muerto una persona, y que sí, que era cierto que arrafraba un pie cuando caminaba, que lo andaba ayudando la enfermera. Ajá. Y entonces digo, no, pues entonces eso fue. Pero ya más para adelante yo no le conté nada a mi esposa ni nada, dije, no, pues no me va a creer, así que estoy loco, ¿verdad? Sí. Y un domingo, que está todo solo por aquí, digo, mi esposa, tráeme un taco, vieja, y este, tráete a mi hijo, le digo, porque no lo es que se la casa va. Y ya se trajo a mi hijo uno de tres, tenía como cuatro añitos, entonces lo dejé allí en un, en una recámara que tiene alfombra, y le puse sus juguetes y todo ahí, y mientras mi esposa me, me calentó mi comida, pues que no había nada, aquí alrededor no hay ni dónde comprar de comer. No, hombre, en eso estaba yo echándome un taco cuando mi hijo empezó a gritar demasiado fuerte, Juan Ramón, dijo que se había machucado su dedito con una puerta o algo, ¿verdad? No, hombre, que voy a ver, no, hombre, estaba paradito y apuntaba para la esquina de una chimenea vieja que había allí, lo abracé, y mire, su corazoncito le palpitaba, pero demasiado fuerte, no lo abracé. Duró como tres días que no podía dormir bien el niño, como que quedó asustado, yo creo, ya jamás iba a llevar a mi hijo a mi trabajo, y ya después, ya pasó el tiempo, y me sigue con el jardinero, y me dijo que sí, que había, que ahí se había muerto una persona, y que sí, que sí caminaba así, que arrastraba un pie, ¿usted cree, Juan Ramón? Vaya, oiga, pero usted pasó todo esto, le dio temor, a diferencia de otras ocasiones, y ya cuando pasó todo, cuando le dijeron esto, ¿qué pasó por su mente? No, pues, este, pues, pero, no, hombre, pero aparte de eso, cuando esta casa empezó ya, este, a repararla, varios albañiles salieron también corriendo, ¿eh? Ah, ok. Un albañil que le, 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 le dijo el contratista que empezara por levantar el piso del sótano, él se salió corriendo, y de plano ya no regresó, que porque le azotaron todas las puertas abajo de la residencia, todas las puertas que estaban en el sótano, que los albañiles, y conozco usted, y digo, oye, no, aquí está tu maestro, y tú te metiste, y nosotros continuamos platicando aquí en el jardín. Pero el albañil salió, pero bien pálido, creyendo él, que yo era el que había bajado azotales las puertas, y no, nosotros estábamos platicando en el jardín, yo y el contratista, pero el albañil ya no quiso entrar, mejor se fue. Sí, cómo ve, y ya cuando entró la obra, cuando entró la obra de plano ya en grande, yo continué comisionado aquí, pero sí hubo varios, varias muchachas de limpieza de la obra, se iban y ya no regresaban, solamente me explicaban que porque las asustaban, las asustaban ahí en el sótano, entonces, o sea, y a mí me, pues me cambiaron, me cambiaron de esta residencia, y ahorita pues ya está construida, ya creo que ya está habitada, pero sí, ahí sí, sentí, la verdad yo he visto muchas cosas, por el tiempo que llevo en la policía, llevo 25 años, he pasado muchas cosas, pero es a ver Juan Ramón, no, es a ver, otro poquito y caigo, eh, mi corazón hasta me empezó, pues sentí que me iba yo a desmayar, no, es que sentí bien lo horrible, como si se me escalofrió todo el cuerpo Juan Ramón, y sí está, está crítico eso, eh, no, y nosotros como policías, este, hemos visto tantas cosas, un día un compañero le echaron un recorrido, en una bodega de X tienda que ya desapareció, se apagó la, pero un bodegón grandísimo, que estaba lleno de, ahí cargaban los camiones foráneos y trailers, todo eso, pero teníamos que hacer un recorrido hasta el fondo de la bodega, grandísima, pero muy grande que estaba esa bodega, porque ya habían roto un día una pared, y ahí se habían robado la mercancía, entonces, ¿qué crees Juan Ramón? que le tocó estar en el recorrido de ese compañero, se apagó toda la luz de ese bodegón, y hoy ya no volvió a decir el compañero, iban a servicio médico, pero ya no, ya no reaccionaba bien Juan Ramón, no sé si ha sido por el susto, yo creo, ¿verdad? porque se fue la, se fue la, se fue la luz solamente en esa área de la bodega, y él, yo creo, iba a media bodega, pero sí, ahí también varios compañeros le han dicho que ahí se apareció una persona, pero era un bodegón grandísimo, como, pues, eran 10 andemes para cargar trailers, camiones, por lo tanto, entonces, el bodega, la bodega estaba grandísima, se pudo abarrotes, entonces, nos tocaba entrar hasta el fondo, echar recorrido hasta el fondo, porque habían roto la pared y se habían robado una buena cantidad de mercancía, entonces, ya parcharon el que hicieron, y ahora tenemos que entrar adentro, mínimo cada 40 minutos, tenemos que echar recorrido hasta el fondo, entonces, con un compañero que pasó como eso, de la una y media a dos de la mañana, pues, se apagó la luz sola de la bodega, y el compañero, este, ya cuando salió, salió, pero ya no, ahora sí, con perdón de la palabra, ya no carburaba, y se lo llevaron al servicio médico, quién sabe cómo quedaría ese compañero, a mí suerte ya no quedó bien, Juan Ramón. Es que, eh, una impresión de esas, sí, puede traer consecuencias, eh. Y luego, ¿sabe qué, Juan Ramón? Que era de esos compañeros, eh, no es por nada, pero era su primer servicio. Uy. Nuevos en eso, ¿verdad? A mí sí ya me habían dicho eso, pero, pues, no, a mí no, la verdad, yo nunca vi nada, pero sí me habían dicho que adentro de ese, pero un bodegón grande, se aparecía una persona, entonces a este compañero, este, eh, se fue la luz, no sé por qué, se fue la luz, de toda la bodega, y este cuate salió como tambaleándose, pero ya no volvió muy, ya no reaccionó bien, entonces fue una ambulancia de nosotros, se le van al servicio médico, ya no volvió a saber ese compañero, Juan Ramón, ya no lo volvió a ver, quién sabe cómo quedaría. Ya no quiso ni regresar, yo creo, eh. No, pues, era, estaba como de esos nuevecitos, ha dicho, no, ahí nos vemos de aquí. Sí, ¿no, San Ramón? Sí, por supuesto. Sí, 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 a mí que llevo tanto tiempo, lo que me pasó en esa residencia, ya se me estaban doblando las corbas, así de lo horrible, de, ay, ay, y luego mejor me salí, ay, me salí al jardín, estuve unas tres horas, me eché un cigarrito y dije, calma, 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 tengo que entrar a checar de todas maneras, pero, pues, eso, y luego el susto que me le dieron a mi quito, no, pues, dije, no, esto no, 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 está bien, ya no volví a entrar yo a esa residencia, hasta que me cambiaron de allí, mejor me quedaba dentro de mi carro, ya dentro de la residencia, pero ya la residencia ya no entraba, eh, no, no estaba, es que desde que entraba uno allí, se sentía mal el, 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 el ambiente que flotaba ahí en esa residencia. La vibra. Sí, se sentía mal, se sentía mal. Quién sabe qué pasaría, eh. Pues, lo único que me mencionó, un jardinero que lleva años aquí a un lado de la casa, pues, fue lo único que me dijo que ahí se murió nada más una persona, pero, pues, sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se sentía mala vibra allí, eh. Digo, yo pedí mi cambio y ya no volví a saber más de eso, me dieron mi cambio. Así es, pues, ¿cómo ves, Juan Ramón? No, fíjese que Antier platicaba acerca de, de, de ustedes, los, los policías y de los amigos militares, hay veces que el público, pues, cree que los militares o los amigos policías no tienen derecho a tener miedo, pues, también son seres humanos, ¿no? No, Juan Ramón, si yo ya, ahora sí que salí con el arma en la mano, ya no encontraba, no me encontraba, o sea, el carcazo donde lo tengo uno en la cintura, ya no lo encontraba porque, ¿no? Es que sentía que, que me quería desmayar, ¿eh? Y le digo, vaya, yo he visto cosas fuertísimas con mi, con mi, ahora sí que con mi antigüedad en la policía, he visto, ¿no? Que he andado en asaltos, y no me impresionó, pero no sé por qué eso sí me impresionó tanto, que si otro pongo, otro pongo y caigo, hasta, se me duró la corba. Sí, ¿cómo no? Sí, es que es algo, es que eso sí, no, eso sí siente bien horrible, ¿eh? Sí se siente bien feo cuando no es algo normal. Claro. Don José Luis, cuídese mucho. Ándale, Juan Ramón, y muchas gracias por haber atendido mi llamada. No, al contrario, los mejores deseos, señor. Hasta luego. Que esté bien, buenas noches. ¿Cómo está usted, Rebeca? Buenas noches. Sí, buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo está? Bien, con el gusto de saludarle. Gracias, igualmente. A sus órdenes. Oiga, yo tengo un relato, bueno, que todavía no acaba esto, dicea, ¿no? Nos metimos en un problema unos amigos y yo, porque estábamos en una situación económica muy precaria. Sí. Entonces decidimos hacer un pacto para obtener, obviamente, dinero, ¿no? Entonces hicimos varias cosas, preparamos todas nuestras cosas con muchos días de anticipación, todo lo que se nos indicaba, o sea, un sirio bendito de una iglesia, barras de, este, varitas de nogal cortadas al amanecer. Esto lo sacaron de un libro, ¿verdad? Ajá, es de un libro, sí. Ajá. En la clavícula de Salomón para torturar a los espíritus rebeldes. Entonces, este, fueron, fue todo tal cual como se pedía, ¿no? Entonces, en ese momento, este, hicimos la invocación y todavía no pasaba absolutamente nada. Ajá. Lo que alcanzamos a distinguir en la sala de la casa, porque decía que se hiciera esto en un lugar deshabitado y, pero como no, la verdad, a todos nos daba mucho miedo, entonces lo hicimos aquí en la casa. Ajá. Entonces lo que alcanzamos a distinguir en la sala de la casa, pues era como especie de sombras, pero no, no era una, nada físico en realidad, pero de allí empezaron todos los problemas, o sea, pero una serie de problemas que se desencadenaron, terribles, porque este. ¿De qué tipo? De muchos tipos, o sea, por ejemplo, yo tengo un reloj que habla de los que te dicen, este, son las siete en punto, da, 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 da. Ajá. Y entonces a las tres de la madrugada en punto empezaba a decir, una noche hasta me dejó paralizada porque las frases tal cual como dijeron fue, este, ya estamos aquí, el hangar está lleno y estamos listos. Ajá. Pero era una voz de hombre, entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces, este, varias noches se repitió hasta que agarré, yo ya le quité las pilas y lo aventé, ¿no? Por allá, lo fui a guardar al cuarto de servicio, luego, este, tengo una mascota que es un perro y empezó a presentar cambios, este, inclusive, no sé, como si estuviera como epiléptico, una cosa así. Causurían ataques. Ataques, sí, pero se le iban los ojos y todo, empecé a sufrir cambios como si tuviera ataques epilépticos. Ajá. Y este, y rara, se ponía muy extraño, se hace cuenta que, que me veía el perro, pero al mismo tiempo no, no me veía. Ajá. Entonces, una noche yo ya, la verdad, sí tenía mucho miedo, entonces le pedí a mi mamá que se quedara a dormir conmigo aquí en el departamento y entonces se levantó súper asustada y, este, y entonces ella dice que oyó, que yo en la noche, o sea, que se veía como un gruñido que salía de mi pecho y entonces decía, lo haré, lo haré, pero, pero que, pero era un, así, muy, muy, este, estridente, ¿no? Ajá. Entonces no sabía qué hacer ella, entonces, este, pues agarró y se quedó sentada en la sala y le dio, así, pero terror, ¿no? O sea, muchas, muchas cosas empezaron a pasar. Las lámparas empezaron a mover solas, o sea, giraban, son esas lámparas que cuelgan y oscilaban. Entonces, un día en el programa de nuestra casa yo vi que salía la psíquica esta celeste, ¿no? Ajá. Y entonces la llamamos para que, este, pues para que viniera a ver qué había. Pues no, se retiró porque de plano no, no pudo hacer nada. Ajá. Y los camarógrafos y todos que venían con ella, este, salieron arañados y no, pero yo no veía nada, sino la muchacha que estaba ahí estaba diciendo que la habían arañado y que la habían lastimado, que había pasado una sombra. Y, este, entonces yo primero los llamé, pero luego empecé a sentir molestia de que estuvieran en mi casa, porque celeste se puso a rezar unos salmos que a mí, la verdad, me molestaron muchísimo. O sea, todo iba bien hasta que, entonces, cuando ella empezó a rezar, entonces ya, este, yo ya no, no recuerdo, pero ella dice que cambié la actitud y los corría a todos de mi casa. Ajá. Entonces, este, yo desde ese momento ya no soporto que nadie rece, que nadie, o sea, nada, ninguna imagen católica, ninguna cruz, ninguna nada. O sea, pero una, o sea, yo llevo una vida normal, pero simplemente no tolero nada que tenga que ver con, este, con cosas católicas, ¿no? Sí, no, ni un padre, ni una iglesia, ni nada. Ajá. Pero puedo convivir perfectamente bien con la gente, pero sí yo misma siento que, este, pues se quedó, que cambió, como si hubiera cambiado, como si, si yo viera desde dentro de mí otra persona que estuviera viendo, pues. Ajá. Como si yo viera, pero, pero al mismo tiempo no estuviera viendo yo, sino que hubiera alguien más dentro de mí. Ok. Es lo que yo siento, pero no lo puedo evitar por más que trato, y este, pues ya nos acostumbramos a lo que pasa aquí en la casa, ¿no? Este. Este, este, este pacto lo hicieron, o este ritual lo hicieron varios amigos, ¿y usted? Así es. ¿A ellos qué les ha pasado? No, a ellos no. Nada, bueno, tienen pesadillas y cosas así, pero la cosa es que yo creo que fue porque se hizo aquí en esta casa. Ajá. Entonces, este, no ellos, no nada. Ahora, ¿sabe por qué yo me animé a hablarle? Porque se acuerda que usted, en el caso de la otra noche, dijo que cuando había seres de planos, este, inferiores, se manifestaban a veces y tomaban la forma de la persona, o sea, me acuerdo de una señora que decía que tomaba la forma de la misma señora, ¿no? En ocasiones sí. Sí, entonces, este, una vez estaba yo en la cocina, entonces mi mamá me dijo, fue a la cocina y me dijo, oye, te acabo de ver salir de la cocina. Ajá. Le dije, no, yo no he salido de aquí. Ajá. Y varía gente de aquí me ha dicho, oye, este, estabas ahí en la calle, te acabo de ver, y yo sigo aquí en mi casa. Pero dicen que sé que es, o sea, que es mi forma, o sea, que es como yo, pero, este, yo obviamente yo no me visto, ¿no? Así como esa señora que dice que se vio. Ajá. No, yo, yo no, yo no he llegado a tanto, pero otra gente sí me ve. Entonces yo ya me acostumbré como a convivir con ellos, o sea, ni me lastiman ni yo los lastimo, ¿no? Pero como que no sé quién ir de aquí. O sea, cuando sienten, por ejemplo, que, que voy a, este, hacer algún acoso, que quiero ir a la iglesia, o que le digo, mamá, voy a traer un padre para que bendiga la casa o algo, siempre pasa algo, ¿no? O sea, pasa algo, o yo me enfermo, pero me enfermo de enfermarme, o sea, no de poquito. Ah, ok. O sea, caigo muy, muy enferma, con mucha fiebre, con este, o sea, cosas de la nada, o sea, me enfermo de la nada, de no tener nada, o sea, sí han como minado mi salud. Ha decaído muchísimo mi salud, muchísimo, y este, pues muchas energías, o sea, toda la gente que entra aquí a la casa dice que se siente una energía muy fuerte. Entonces, le digo que Celeste de plano, me dijo que la disculpara, pero que no, no, este, no pensaba volver, que porque no podía aquí, o sea, que era algo muy fuerte y que ya no quería estar aquí, que no, que porque si se continuaba con eso, la iban a perjudicar a ella y que ella ya no quería. Y es que, es que no es fácil, o sea, muchas veces se dice en televisión, no, yo voy, ¿qué hago esto? No, 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 no es fácil. No, le dio miedo. Sí. O sea, no pudo mi hijo de plano, ¿sabes qué? Es que no puedo. O sea, presentó el caso y todo y dijo, ¿sabes qué? Es que yo me retiro porque no te puedo ayudar. Me dice, aquí hay una lucha entre ángeles y demonios, pero desgraciadamente los demonios están muy fuertes. Ajá. Y entonces me dijo, me llamó aquí a mi pieza y me dijo, mira, ve para el techo de arriba de tu pieza, el techo de mi pieza, y efectivamente en el techo hay como una trinidad, o sea, tres, como tres figuras muy definidas, o sea, en el tirol de arriba, como de un demonio mayor, inclusive hay un pequeño arriba de la cabeza del otro. Claro. Pero ella me los enseñó, yo no lo había visto, ya le fue encontrando la forma, pero lo que sí es evidente es que aquí pasan cosas muy, 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 muy extrañas, ¿no? Desde esa vez, obviamente, pues nosotros tenemos la culpa por lo que hicimos, ¿no? Y bueno, ¿esto cuánto tiempo tiene, me dice? Pues tiene dos años, pero no se pueden erradicar, no queda en calma la casa. Ok, ustedes hicieron ese pacto, ¿y qué resultó? Bueno, ustedes dijeron, queremos dinero, y a cambio te vamos a dar, ¿qué? ¿Qué dijeron? Ah, era a veinte años, de acuerdo a los libros, era a veinte años darle tu alma. Ve, pero tenías veinte años de riqueza. Ajá. Pero obviamente no hemos tenido riqueza, ¿no? Lo que sí siempre me protegen en todo sentido. O sea, si algo me va a pasar, por ejemplo, o sea, que yo vaya a cruzar, por ejemplo, otra vez en Palacio de Villarro, que estaban asaltando unas personas, y pasaron enfrente de nosotros porque estaban asaltando a esas personas, a mí me hacen cuenta que no me ven. Ajá. O sea, nunca me pasa nada. Ajá. Si me caigo, por ejemplo, otra vez, me caí de la combi porque el señor arrancó antes de que yo pudiera subir bien, caí a la banqueta y me levanto y este, y sí, tengo golpes y todo. Una señora, mi hijo, es que yo creí que te habías matado y no jamás me pasa nada. Ok. O sea, sí me cuidan, sí me protegen, siento yo, a lo mejor estoy equivocada. Bien. Ni a los amigos, de tus amigos les llegó el dinero. No, tampoco. Bueno. No, o sea, no carecemos de nada. Yo, por ejemplo, si digo, bueno, quiero conseguir, es de cuenta, comprar un iPod. O sea, sí lo puedo comprar, pero como cualquier persona normal. Ajá. O sea, mensualidades, etcétera, etcétera, pero jamás se me niega la oportunidad. O sea, todo lo que yo pido lo puedo obtener. Claro, obviamente que no aparece así como si cayera del cielo, ¿no? No. Pero se me abren los caminos, perdón, para que yo pueda obtener lo que yo quiero siempre que yo quiero. Entonces, sí se concluyó el pacto, o sea... Pues no, porque hablaba de una riqueza y esto no es ninguna riqueza. O sea, pero aparte de todo, yo ya, este... Pues no sé, o sea, yo quiero que mi casa vuelva a ser la de antes, no como ahora. Eh, como antes, o sea, cuando no había pacto. Antes todo estaba tranquilo. Cuando no había pacto. Exacto. Bueno. Y yo quiero volver a ser como antes también. O sea, no tener esa sensación que siento como si siempre siento como... Como cuando estás atrás de una pared y estás viendo, o sea, que algo pasa. Así me siento, como si yo estuviera atrás de una pared y yo no podía estar adelante. O sea, ni cuando sales a la calle, ni nada, ves a la gente caminar y moverse. Y la ves como si fuera otro plano. Sí. O sea, eso me cuesta mucho trabajo, pero yo no estoy acostumbrada a eso. Muy bien. Mira, Rebeca, como hemos platicado aquí en varias ocasiones, el poder de la voluntad es grande, ¿no? O sea, si algún don tenemos los seres humanos es el libre albedrío. Sí. Hacer nuestra voluntad. Y si ustedes por voluntad pidieron esto. Sí. Bueno, obviamente hay consecuencias. Claro. Y la están viviendo, pero también hay formas de poder erradicar esto. Usando esa palabra mágica, voluntad. La misma voluntad, acabar con todo. Pero hay que cumplir con ciertos requisitos. Ajá. El hecho de que del alma, del alma surja el querer revertir todo esto. Es que a mí me da como miedo revertirlo. Porque no sé si en realidad entonces se puedan enfadar. Porque Celeste dijo que eran dos... Ella les llama protectores, como usted dijo ayer. Por eso yo me decía llamar, porque he estado oyendo varias palabras clave. Ajá. Dijo que eran dos protectores, pero que... Si yo los delataba a ellos, ellos eran capaces hasta de acabar conmigo. Lo dijo Celeste. Y quiera que no, si tiene algunas cosas de verdad, Celeste. O sea, yo... Varias cosas de las que dijo salieron ciertas. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué piensas hacer? Pues no sé. O sea, no sé, porque no me gusta vivir así, obviamente, ¿no? Ajá. Pero a la vez me da miedo. Es que, bueno, yo no comparto... Rebeca, digo, con todo respeto. No comparto el hecho de que vaya alguien y le diga... No, ¿sabes qué? Si te rajas, se van a enojar y te pueden hacer algo. O sea, no. No, o sea... ¿Y entonces por qué a ella le dio miedo? ¿Cómo? Bueno, es que... Es que cuando alguien no está listo para algo, pues obviamente le da miedo. Claro. Entonces, o sea, es como si va al médico y le dice, ¿sabes qué? Pues si vuelves a comer chicharrón te vas a morir, ¿eh? Así es que mejor yo no comería. O sea, no es bueno espantarlos más. Por si están espantados, para qué le espanto más, ¿no? Sí, pues sí estamos espantados. Rebeca, cuídate mucho. Bueno, gracias, Juan Ramón. Y que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias. Si el video te gustó y quieres que sigamos publicando más historias como esta, solamente regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.